Para que vos tengas una idea, hay 14 lugares y hay actividades para todas las edades. Esto es para no ocurrir la audiencia, en Villa María de Deportes, en el Facebook, van a ver los polos y las propuestas. Pero la propuesta es para todas las edades, tenemos 14 profesores, va de gimnasia artística, volei, gimnasia infantil inicial, gimnasia artística, judo, ritmo para adultos, fútbol, handball, atletismo. Como vos verás, tenemos un montón de actividades y propuestas para la gente. Sí, allí estamos viendo justamente en la pantalla todas las propuestas que venís mencionando, Alejandro. Digo, ¿esto tiene algún costo para aquellos que se sumen? Mira, las únicas actividades que van a tener costo es las que se van a editar en el Salón de los Deportes, que es gimnasia artística, rinmica, mini-volley, mini-handball, new con, handball femenino, volei femenino. Estamos hablando de un valor mensual de 5.000 pesos y las gimnasias de adultos de 2.000. El resto de las actividades que están mencionadas van a ser sin costo en el resto de los polos para que la gente pueda acceder y pueda disfrutar y pueda tener un esparcimiento, que es lo muy importante, que un cable cierre. Nosotros consideramos para que en el diario Vivir uno pudiera descargar y pasar un dato momento con otra gente. Bien, Ale, la consulta, la familia que nos están viendo. Primero, estamos para Villa María, Villa Nueva y 150 localidades en el interior. ¿Esto es solo para Villa María, por un lado? Y por el otro lado, en el caso de querer inscribirse, ¿cómo deben hacer? Sí, en el caso que quieren inscribirse, se les piden dos requisitos nomás, que lleven la fotocopia del DNI del chico que va a hacer y del padre y la madre, si es un menor, ¿no es cierto? Y una fotocopia y un certificado único de salud. Se puede inscribir directamente en el lugar donde ve el polo, va directamente con la fotocopia y se inscribe. Son cupos limitados, obviamente, así que ya se abrieron las inscripciones y ya la semana que viene vamos a informar cómo está todo, qué cantidad hay por cada propuesta, por las 30 propuestas. Pero en realidad es algo muy importante que queremos sumar para la ciudad. ¿Cuándo comienzan, Alejandro, y hasta cuándo van a durar todas estas actividades? La actividad va a durar todo el año y ya empezó el efecto, se inscribe y la gente ya puede arrancar. Y tenemos algo muy importante también para lanzar, que vamos a hacer dos ligas amateurs, digamos, para que toda aquella gente que no compite y no está pegada. Tanto de handball y de volei. El de handball es femenino y masculino y de volei. Están las inscripciones abiertas, va a haber un torneo para altura y un torneo que va a ser claustrada después de 3 años. Pero tuvimos el fin de semana, que fue la fiesta de San Patricio también, un comienzo. Y realmente fue muy agradable ver a toda la familia, compartir, los chicos, digamos, divertirse. De alguna manera, digamos, que no sea a través de ligas y competitivos. Ahora, Ale, el balance, aprovechando que tocó el tema de las fiestas de San Patricio, es positivo, ¿no? El balance es muy positivo. Hicimos lo que nos pidió nuestro intendente, que apoyemos a las bandas locales, que apoyemos a los gastronómicos, a los cerveceros. Realmente nos tocó un muy mal tiempo, porque eso es destacar. Y como empezó a llegar gente, y yo hasta las 6 de la tarde, y gente llegaba, llegaba. Y bueno, la verdad, lo hicimos y realmente alrededor de 5.000 personas precisamente pudieron disfrutar de nuestra cerveza artesanal, de la gastronomía, y pasó un lindo momento en familia. Ver a la gente bailar, cantar y apoyar a las bandas, eso para nosotros no tiene precio, porque realmente es lo que se busca, ¿no es cierto?, en este tipo de eventos. Ahora, Ale, queremos nosotros agradecerte recién lo que nombrabas acerca de la Liga Femenina de Volley. Es muy importante porque es muy convocante, tanto sea en el Volley y en el Handball. Villa María tiene competidores, competidoras, que trabajan mucho y se esfuerzan mucho para poder disfrutar del deporte y de la competitividad amateur que propone. Esto comienza, Ale, si no me equivoco, el 14 de abril. Va a ser en abril el comienzo, ¿no? Claro, la Liga Masculina de Handball, ¿no es cierto? Sí. Y de Femenino y Masculino, el 14 de abril inicia. Bien. Y la Liga de Volley Femenino, que es solamente femenino, arranca el domingo 28 de abril. Muy bien, muy bien. Todo para mayores de 16 años. Y si tenés un ratito más, te cuento algo que estamos trabajando, te voy a comentar algo. Empezamos a trabajar con los clubes y, bueno, tuvimos la primera buena respuesta del Esforzo hacia el Club, ¿bien? Sí. Y ya lo vamos a comentar. Esto es solamente un anticipo para que vean cuál es nuestra idea y nuestro objetivo de esto. Ellos están dispuestos a ir una vez a la semana a los platones, que nosotros lo identifiquemos con los profesores, raquetas, pelotas, todo lo que hagan, para que todos los chicos puedan acceder a ese deporte, ¿está bien? Y hoy con la situación económica y todo lo demás, uno tiene que ir al Esforzo, a asociarse y comprar toda la indumentaria, raqueta, etcétera. Pero le agregamos algo más, que lo vamos a anunciar. A ver, Ale, ¿te tenemos por ahí? Ay, sí, no. Creo que los perdimos, me parece. Os corto o perdemos la señal. Busto, no nos adaptaba por decir algo más. Pero bueno, importante esto que a los barrios...